Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo que como bien habéis visto en el título, me maquillo según mi horóscopo. Pues este vídeo se lo vi a Marta Coroma, una amiga que conocí a través de las redes sociales y la verdad que es maravillosa y me pareció tan interesante que decidí pedirle las imágenes para poder hacerlo nosotros también, pasarlo nosotros bien un ratito. Así que voy a enseñaros las que me mandó y algo que vamos a suprimir es el tema cabello porque la verdad que los que me mandó ella para la largura que yo tengo pues no queda nada bonito, queda más bien feillo. Y luego encontré otras imágenes que la verdad no me convencían, eran cabellos también muy sencillos, entonces digo vamos a suprimirlo. Eran cabellos sencillos en plan liso, os pondré una por aquí para que lo confirméis hablando del mi horóscopo que es cáncer. Así que vamos a intentar hacerlo con esto. El vídeo consiste en que con unas imágenes que ella en este caso sacó de Pinterest, inspirarnos para crear un look. Vamos a comenzar con los ojos y la verdad que entre las dos imágenes me gusta mucho este rojizo, así que yo creo que nos vamos a ir con ese porque el otro es muy sencillo. Y bueno pues, te perdidos al río. Bueno pues me voy a usar varias mis paletas y en especial esta que no la he usado aún. La verdad que habría otra que la que me venía muy bien, la voy a enseñar. Que es esta, lo que pasa que esta aún no la he utilizado. Esta está con el plastiquito protector y esta, bueno me gustaría más enseñarosla en un vídeo y quien sea a lo mejor es el vídeo de la semana que viene. Entonces esta la vamos a dejar, no te caigas. La vamos a dejar aparte y me voy a hacer un soporte con estas cuatro y esta roja. Así que vamos a comenzar. Es un smokey eye en tonos rojizos. Vamos a empezar con este tono que es más granate que rojo. Y lo voy a posicionar en esta parte, desde dentro del ojo, hasta aquí más o menos. Entonces ahora esto lo voy a difuminar. De esta manera voy a difuminar toda esta parte de aquí con este tono que es un tono así muy nude. Pero que aunque no tiene una gran diferencia con mi tono de piel, me va a ayudar a difuminarlo todo. Para eso nos vamos a ir con esta paletita y voy a coger este marrón oscuro. He posicionado la brocha un poco, voy a quitar exceso. Y esta lo que voy a difuminar es toda esta parte, oscureciendo, pero a la vez sin quitar el rojo. Y ahora difumino eso. Como realmente no sé la forma que tiene porque no se ve, se corta la imagen justo aquí, en lo que sería aquí, antes de terminar la ceja. Le voy a dar una forma así, pero como digo no sé qué forma termina. Ahora vamos a aplicar el negro. Uy, no estaba enfocando. Vamos a aplicar este negro. Yo creo que ya os he hablado de los negros y de lo que significa tener un buen negro. Intento siempre lo máximo editarlos. Todo esto ahora lo voy a corregir con corrector. Vale, he perdido un poquito aquí de rojo. Entonces voy a volver al rojo que hemos usado primero y... Voy a difuminarlo. Antes de continuar, voy a corregir esto que os he dicho. Y es muy sencilla. Cogeis un corrector. Y hacéis esto. Y ahora lo difumináis con cuidado. Yo en mi caso uso la ViriBlender. Me voy a hacer el corrector. Me lo voy a poner en esta parte del ojo. Como sabéis que me lo pongo siempre. Porque al ser un negro y un rojo. Rojo no tanto porque voy a poner un rojo encima. No quiero que se vea oscuro. Quiero que se vea el color tal cual es. Entonces el truco ahora aquí está. En que cuando llega el negro, paro. Y ahora comparando el rojo que sale en la imagen. Me voy a ir con este. Que se parece mucho a este. Bueno, mucho se parece, algo. Porque el rojo que lleva aquí se parece mucho, aunque lleva brillo, al que lleva difuminado. Entonces, bueno, pues voy a seguir un poco esa línea. Y vamos a ir con uno que sí que se parezca. Pues vamos a ir, espero que... Que coja bien y si no tendremos que ir al fix. Pues sí. Con fix ya en la brocha. No, me voy a tener que ir... Es que esta sombra aún no la ha probado. Vamos a cambiar de sombra porque... A esta... Roja, que esta sí coge más. La otra... Hay que trabajarla con el dedo. Enfócate. Y... La precisión que yo en este momento quiero. No la puedo trabajar con el dedo. Y ahora nos vamos a la parte de abajo. Que va a ser yo creo que lo mismo. Exactamente. Es negro y rojo. Así que voy a usar el mismo negro y el mismo rojo que he usado para difuminar. Y difumino en la unión que tienen entre ellos. Bueno, pues este es el resultado de los ojos. He añadido pestañas postizas y delineador en la parte de abajo. Así que lo único que nos falta ahora son los ojos. Son los labios. Y como veis en pantalla hay dos opciones. Un morado duocromático entre azul y lila. Y un nude. ¿Qué pasa con esto? Que el morado no lo tengo. Tengo morados pero no con ese duocromático. Pero... Y luego aparte que no nos pega. Y el nude sí que tengo parecido. Así que vamos a irnos con el nude. Voy a usar este. Que es de la colección nude de P.A.S. Y yo creo que hemos atinado bastante con este tono. Yo creo que sí, ¿no? Y ahora sí ya. Este es el resultado. Ya está aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Darle manitas arriba. Suscribiros a mis redes sociales. Activar la campanita. Y recordar que todos los lunes, miércoles y viernes. Hay capítulos nuevos en WAPAT. Y que aquí todos los domingos. A partir de 6 y media. Bye. ¡Gracias!